¿Qué quieres, mijo? Dale leche. ¿Cómo, doña Mari? Con eso, te alcanza para dos litros de leche liconza. ¿En serio? Sí. Otras leches cuestan más. Así ahorras si tu hijo crece. Podemos tener dificultades, pero liconza apoya para que tus hijos se alimenten bien. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano a variado es suficiente. Si eres beneficiario, ubica tu expendio. Cede sol. Mover a México.